La llamada será transferida al sistema de correo de voz después del tono. Al terminar, tú te vas, dime si regresarás. Dos cuerpos en la cama, el sudor que se derrama. Al terminar, tú te vas, dime si regresarás. Las sábanas extrañan ese aroma, tú te vas y el sol se asoma. No tener tu piel deseándote, mujer, es que ya no te encuentro. Busco el momento para así tocarte y sentir tu cuerpo. Hacer travesuras, caer en locura para no olvidar lo que hacemos a curas. Tienes algo que a mí me encanta, tú me gustas y están las ganas en mi habitación. Esperando la ocasión.